Y bueno, vine aquí a promocionar los tres destinos que tenemos desde Florida y Sarandí Grande. No sé si les comentaste más o menos que tenemos dos viajes del programa Adulto Mayor y uno del programa Trabajadores. El más próximo que tenemos es el destino Atlántida. Es para adultos mayores del 9 al 11 y bueno, se va a visitar todo lo que es Atlántida, Canelones, Santa Lucía. Tienen una visita a la bodega de la Carolina. Alcanza a todos los jubilados y pensionistas. Alcanza a todos. Es para Florida y Sarandí Grande. Las agencias que comercializan, bueno, en Florida es Ciudad de Florida y en Sarandí Grande es Bruno. Bueno, después tenemos el próximo viaje, que es el más próximo que tenemos, es el programa Trabajadores y es a La Paloma, 12 y 13 de diciembre. También es de Florida y Sarandí Grande, las agencias son las mismas. Y se va a hacer, bueno, una visita al Cabo Polonio. Y luego van a tener Cintitú por La Paloma y La Pedrera. Bueno, tienen dos comidas, un desayuno y, bueno, los tours. Se tienen dos costos diferentes. El subvencionado, que es el que no incluye el transporte, para aquellos que perciben menos de 5 BPC, que hoy en día está a los 15.260. Bueno, tienen que comprobar que sus ingresos son inferiores a los 5 BPC para acceder al costo subvencionado, que sería el costo que no incluye el transporte. El Ministerio se hace cargo del transporte. Y el otro costo, bueno, es el que figura en los pósters.